¡Amigos! Bienvenidos sean capos al directo, video, perdón, del día de hoy. El día de hoy, hermanos, en pleno 2023, se me ocurrió que era un buen momento para reaccionar a la época de los Rose Yourself Challenge. Que hubo una época que empezó por 2017 hasta incluso creo que 2020, donde la gente subía sus canciones tipo Rose Yourself Challenge. Muchas canciones en su momento eran un temón y ahora tal vez han cambiado un poco. ¡Ah! ¡Esa pantalla verde! A lo mejor alguna nos darán un poco de cringe. ¡Rueda la DJ! Nos darán un poco de vergüenza ajena. ¡Hola! ¡Mi nombre es yo! O nos darán risa. ¡Amo, los amo, los amo, los amo! Ken me puso una lista con 60 Rose Yourself. Vamos a ver hasta cuándo aguanto y también voy a escoger unos que me llamen más la atención que otros. Súper importante, esto está hecho desde el buen rollo. Yo también tengo una canción que salió el año pasado y tarde o temprano, puede ser en un año, puede ser en dos, en tres, en cuatro o en cinco. La canción puede ser un poco incómoda. Es algo que pasa con este tipo de canciones en personas que precisamente pues no somos cantantes, no somos artistas musicales. Sacamos una canción de jajás y a lo mejor con el tiempo esa canción puede envejecer mal. Pero desde aquí, un abrazo a todos los que van a aparecer en este video, les mando un beso y vamos a empezar. El primero que tengo es que es empezar muy fuerte. Tengo que decir que el que vamos a ver a continuación es uno de mis favoritos. No porque sea un temón, de hecho creo que es todo lo contrario. Pero vamos a dar un poco la cara por este Rob, ¿ok? En este momento podríamos reírnos todos, jajajajaja. Hay que tener en cuenta que si no estoy mal, la primera persona en hacer un Rose Yourself en Colombia, que probablemente despegó toda esta ola de gente que quería hacer Rose Yourself, fue ella. Yo recuerdo que por ahí la primera canción que salió, creo que sí fue la de Kika Nieto. Por ende, y hay que ser muy sincero, es la peor. Pero con diferencia, ¿ok? Es muy malo. Lo que están a punto de escuchar es muy malo. Pero hay que entender que era un momento muy distinto. Era su primera rola. Era también, pues, su primer... Era el primer Rose que estaba en el mercado. Aparte, por algún motivo que no entiendo, le hizo una intro muy larga. Corazón, ustedes no se alcanzan a imaginar lo que los he extrañado. Y les juro que no es por ser cursi, romanticona, porque... Bueno, Kika le hizo una intro diciendo que quería grabar a su Rose de un minuto y veinte. ¡Rueda a la DJ! Uy, empezamos duro. Uy, espérame que no me acordaba de él. ¡Rueda a la DJ! Tengo que decir que me... O sea, no estaba listo. Mentalmente no estaba preparado. Cada vez que nos incomodemos con algo de este video, amigos... Hasta incluso ustedes en el chat, en los comentarios del video de YouTube... Eran otros tiempos, ¿ok? Eran otros tiempos. Esto pasó hace mucho tiempo. Eran otros tiempos. Me dicen Kika Nieto, la hija de Peña Nieto. Mis videos son tan malos que aparecen de primero. Odio lo que hago, me parece deprimente. Yo aquí solo quiero plata y me vale lo que pienses. Mis números son altos, soy una revelación. Hay que decir que mentiras no son. Cuando esta chica... La cara... Cuando esta chica subió este Rose. Creo que probablemente era la youtuber de Colombia más seguida. Era un tema viral. Era básicamente el Juan Guarnizo del 2020. Lo cierto es que te engaño porque solo compro bots. Me han visto por la calle y ya saben que soy perra. Este niño que conoce solo es uno de mis presas. Yo soy Kika Nieto, no te olvides de eso. Abre bien los ojos porque este... No, las cadenas. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Algo que también noté yo antes de seleccionar todos estos Rose Yourself. Era algo, amigos, que no sé por qué, por algún motivo. Muchos de los chicos que hicieron Rose Yourself. Su canción de Rose Yourself la hacían con una canción que ellos mismos hacían de YouTube. O sea, pero no, no era como que YouTube dijera, les vamos a enviar camisetas. No, ellos mismos hacían sus camisetas y se las ponían en su Rose. Pero no entiendo el por qué, la verdad. Creo la que canta, pero... Canta mejor una gallina. Solo soy cristiana por aparentar. Este es muy duro. Este es duro. Esto es duro como un balazo, ¿eh? Este es complicado. Tal vez era la moda. Tengamos en cuenta que Colombia, y yo también lo hice. Pero por un momento, en Colombia, la moda también era llevar camisetas y suéteres de Juan Valdés. Una cafetería de Colombia. En verdad, la gente, tú salías con tu pareja y te tenías que llevar la chamarra de Juan Valdés. ¡Santi es mucho más! Mira, aquí aparecen todos. Literal, este era el repertorio. Cada vez que había un Rose Yourself, descongelaban a estos siete youtubers para que apareciera en el video. A mí, la mafe Méndez, Sofía también peca por ahí. Él no sé quién sea, pero aparece en todos, amigos. Cuando les digo en todos, aparece en cada Rose Yourself que se imaginen. Alejo. Bueno, Alejo aparece en el 98% de los Rose Yourself de la historia. Abre bien los ojos. ¿Por qué se meó? ¿Por qué está todo miado? Kika, voy al baño. ¡No, no, 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 no! ¡Bailas mi coro! ¡Kika, por favor! El de Kika tiene sentido que a nivel de producción, de producción no solamente del video, sino musical, sea uno de los más pobres porque fue de los primeros. ¿Rod Contreras tiene Rose Yourself? Es que además muy seguramente lo reaccioné en directo porque esto tiene un año. Amigos, una cosa. Streamers, youtubers, ya no es momento de hacer Rose Yourself. Si tú sales en 2022, incluso en 2023, a hacer un Rose Yourself, ya la gente te va a decir, llegaste cinco años tarde, amiguito. Ya hablan de mí. Esos envidiosos hablan de mí. Quieren generar polémica y no pueden contra mí. Vengo de nada. Yo vengo de nada. Cuando pedí ayuda, todos siempre me ignoraban. Este, por ejemplo, no es un Rose. Si se dan cuenta, el vato está diciendo que la gente habla de él, pero que él ahorita es básicamente Jesucristo, es intocable y está mamadísimo. Y con mi voz de niñita, todos me conocen por el mal. Es increíble saber que la peor canción que ha hecho Rod Contreras no es bella y tóxica. El video de más de 100 millones que fue eliminado y solo quedó este. Estamos hablando del Rose, de la Kenini, de la... ¿Sabes la que no me conocerte? Kenia es un Rose, que yo creo que este se hizo muy viral, donde el pedo Kenia, Juan de Dios, Kimberly, estaba muy activo. En lo personal pienso que es poco Rose y es más una tiradera. ¡Ah, si mencionó que le copio a Kim! ¡Ah, perro! ¡Ah, si tuvo los huevos! A mí me hacen esta rola y yo te juro que no salgo. Yo me quedo en la casa un añito o dos. Mira que a mí me trataron de hacer una canción, pero le salió toda culera, ¿sí o no, Sprint? Me acusaron hasta de ja, 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 jaquear el teatro y quemó. ¿Cómo? 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 Me acusaron hasta de ja, 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 jaquear el teatro y quemó. A ver, eso también nos sirve para ver el avance musical que ha tenido Kenia. Esta parte de me acusaron de ja, 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 jaquear, la verdad es un poco rara. Pero también sirve para ver el desarrollo musical que ha tenido esta señora, ¿eh? Lo ha hecho muy bien. Kenia lo ha hecho muy bien. No, eran estos. Ya me acordé, eran estos. Que por eso se enojó el Juan de Dios y Kimberly. Porque ellos decían que los tenía aquí muy bien representados a ellos, ¿no? Sí, lastimosamente de Rose Yourself no tenía nada esto. Era una tiradera. Veamos la otra cara de la moneda. Juan de Dios Pantoja es un Rose Yourself. A lo que tengo entendido, este sí era Ro. Bueno, aunque sí me acuerdo que hubo una parte donde dice todo el mundo me criticaba, decían que yo comía tierra, pero ahora como langosta y me la pelan. Una manera así. Estoy seguro que hubo una parte en la que sí llegaba a decir algo como de... Como que se la mamaba un poco. Yo antes andaba descalzo, dos botellas de Coca-Cola en mis zapatos. Recuerdo cuando iba comenzando. No te miento, me le acerqué a varios. La mayoría me dijo que no podía, me subestimaron, de mí se burlaron. Pero hoy, que cumplí todas mis metas, solo queda burlarme en sus jetas. Esa parte me acuerdo porque no parábamos de chingar con esa parte de la canción. Hoy me quedo a venirme en sus jetas. Me acuerdo haberlo dicho más de una vez. Los skaters me dicen que no sé cantar, que no tengo ni un talento que aportar. Ahí ya va un poco más Rose, supongo. Y yo sé lo que quiero aparentar, ya no saben ni qué pinche chisme inventar. Y que soy un tarado. Que parezco una vieja por afeminado. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Y que soy un tarado. Que parezco una vieja por afeminado. Afeminado. Ok, dale, dale hermanito. Dale, dale. Por lo menos la otra fue tiradera. Esta fue más de... Soy el mejor, soy el mejor. Y el que diga lo contrario es el peor. Inverly. Ya para salir de este... Salir de la pareja completamente. También hay que decir, creo que los pobres Rose son los que se basan en otra rola. Esta es una parodia de otra canción, ¿no? Aquí también hay... La verdad es que no he escuchado las últimas canciones de Juan de Dios. Pero con Kimberley también, pues, hay una mejora musical. Mira que, pues, yo no me escucho sus canciones. Pero si alguna vez he escuchado, sé que una canción de Kimberley actual no se oye como esta. A nivel de producción, este es malísimo. Parece el video de Neverita. Sí parece. Esta parte parece el video de Neverita. Ah, esa pantalla verde. Creo que este es el que menos me ha gustado. A nivel de todo en general. Creo que este es el que menos me ha gustado. A ver, la divasa. Yo tengo que decir que en su momento, cuando salió, este me parecía uno de los mejores. A nivel de producción, tal vez yo decía, no se oye mal. Ha envejecido mal. El Rose Ursel de la divasa. Creo que ahorita, que mucha gente lo va a volver a ver después de tantos años, me podrá dar la razón de que no era tan verga como en su momento lo veíamos. La única diva soy yo. La más arrecha aquí soy yo. No me importa lo que digan. Seguiré. Como te va, sí. Voy a leer los artículos cuando diga la palabra. Aquí lo grita. Estoy listo, estoy listo. Estoy listo. Si no te gusta, no me sigas. Gay. Eres un gran tipo. Te la tiras de famoso, pero eres puro show. Háblame claro. Explotas tu sexualidad. Si eres hombre o mujer. Pues no sé por qué la otra vez que lo vi, lo vi más feo. Al Rose, no a él. O sea, no a la divasa. Aparte es muy roast. Porque el tipo sí se critica con las cosas que en ese momento se le criticaba mucho. ¡No me esperaba esa! Para los de YouTube que no entiendan, la palabra con M aquí está muy mal vista en Twitch, ¿ok? Te maquillas como el orto. Eres una exagerada. Subes un video por mes. Desgraciada. Ya no sabes ni qué coño hacer. Te quedaste sin idea. Te olvidaste de todos tus seguidores porque ahora que... Ha cambiado la divasa, ¿eh? Ahora está mamadísimo el cabrón. Ahora parece un Max Steel venezolano. Si la gente como tú se hace famosa, de verdad que merecemos a Maduro. ¡No me co... ¡Oh, no! Hasta esa tira política. ¡Ay, ay, 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 ay! Yo soy la divasa. Que no se te olvide, perra. ¡Maldita! ¡Ah! Que no se te olvide, perra. Creo que de los que he visto, creo que este puede ser el mejor, ¿eh? Gibby. Esto ustedes han dicho que vean el de Gibby. Yo nunca fui muy, muy apoyador de que pusieran a los niños youtubers a cantar cosas feas de ellos. La verdad. Empiezo por ahí. Había uno muy famoso, que de hecho lo he reaccionado alguna vez en vivo, de una niña que estaba muy pequeña. Yo creo que tenía unos 3, 4 años. Y había una parte donde decía, ¡y tengo cabeza de pelota! Y es como, hermano, eso literalmente se lo escribió su papá. Su papá le escribió para que ella lo cantara que tenía cabeza de pelota. Eh, bueno, a ver, el de Gibby. Simple y sin chistes soy. Y mis videos son de lo... Soy ese. Chistes soy. Y mis videos son de lo peor. Hasta el momento con la persona que nos me identificó. Eso se nota en todas mis acciones. Seguro por eso no tengo suscriptores. Soy yo. Soy niña. Soy yo. Literal. Trabajo que es divertirme y hacer lo que amo. Así que no duden que les agradezco por estar conmigo en todo momento. ¿Qué más? Pobrecita niña, sus padres la explotan, la tienen trabajando y ellos... ¿Sus papás tienen... ¿A qué edad la tuvieron a los 16? Se ven muy jóvenes. Eres una copia de Yuya y Germán. Me haces feliz. Parece el de 20, se ven muy jóvenes. ¿Ustedes piensan eso? ¿Por qué me comparan con puro talento? Pobre talento. Cada dislike que tú me das a mí me hace más fuerte. Por eso sigo a pelas. Mira, la única que sí justifico que haga un Rose, pero que diga que es chingona o que hace las cosas bien, pues obviamente son los niños. O sea, yo no veo poniendo a mi hijo de 5 años a 3 minutos cantar cosas feas del mismo. No, no, no. Vas a hacer mención que dicen eso de ti, pero les vas a restregar que a tu corta edad, pues ya haces cosas muy chingonas. Eso fue hace 5 años, ahí tenía 6 y a mucho. Entonces ahorita tiene... ¡Hola, Megibis! ¿Cómo están? ¡Mamis! Me sorprende que haya crecido en 5 años. O sea, ¿qué esperaba? Entrar al canal y verla diciendo, apenas soy niña. Amigos, son casi 3 millones. En serio, les digo... ¡Mamis! ¿3 millones tenía de ese... ¿Ahorita cuánto? ¿10? ¡12! ¡12 millones! Esta niña suena muy bien, ¿eh? Suena mejor que mucha gente. Robles YouTube. ¿Se han dado cuenta de que cada año Robles se pone más guapo? Creen que lo que hago es amal. Sabía que todo me iba a llegar. Si yo quiero, sé que puedo hacerlo. Yeah. Voy a ser muy sincero. Me parece malísimo. Pero nos habla muy bien del avance musical que ha tenido Robles. Hay un buen desarrollo musical. Rayito. ¿Qué pasa, Rayito? Cuéntame, amigo. Yo soy un judío borracho, viejo y panzón. El Rayito actual, pues, es un Rayito muy soft. Sabes, muy tranqui haciendo su podcast. Pero es que el Rayito de YouTube había para criticarle esta vida y la otra, loco. Recordemos, por favor, que Rayito inventó el reto del semen. Dicen que mi ex me dejó por pendejo y pantan. Hashtag Rayito. Dicen que es una estafa. Que esas son puras trazas que mejor piense quitarme lo narizón. Me dicen Rayito. El YouTuber más fiestero. Al que no le importa nada mientras haya buena lana. Soy un lamehuevos y siempre me paso de pedo. Ninguna me importa. Todas las quiero besar. Me dicen Ryan. El que besa todas por tendencias. El que reta a Luna. Bella con shots de semen para probar. Nada, la verdad es que es un buen roast. Podría ser uno de tu, o sea, en todo de tu devoción, pero es un gran roast. A ver, me están diciendo que el de Jost. Hola. Sí. Mi nombre es Jocelyn Hoffman. Princesa rubia mamona. Con voz de fresa gangosa. ¿Sabían que Jost ahora es mamá? Ayer me apareció un TikTok de ella hablando sobre su hijo o hija. La verdad es que no sé. Se le ve bien. Se le ve sana. Se le ve tranquila. Nariz de pinocho o de mosco tal vez. Me hubiera operado ya las boobies también. Soy enojona, muy juzgona, orgullosa a morir. Mamá luchona de tres perros. Deja de lear, es tibui. Está bien, está bien. Otra época, eran otros tiempos. Está bien. Vamos a ver el de Luisito Rey y una sorpresa. Luisito Rey cuando sacó este video hizo una fiesta. Donde también cambió el logo de su canal. Yo fui a esa fiesta. Me llegaron a invitar. Yo me acuerdo que yo me presenté con Luisito porque pues yo no era nada conocido en ese momento. Yo creo que no tenía más de 200 viewers, 100 viewers en ese momento. Me presenté. Hola Luisito, mucho gusto. Me llamo Juan Guarnizo, soy streamer en Twitch. La verdad es que Luisito estaba pedito. Entonces yo creo que ni se acuerda de nada. Luisito Rey, el vendido de YouTube. El que salió con Werever de los nacos de su club. El que no es ni comunica ni el papá de Luis Miguel. ¿Para qué le hacemos entonces un rostro a este güey? Es hijo del Werever. Todos lo sabemos. Estaría robando carros de no ser descubierto. Oye, está perro este, no me acordaba. De piel morena como la caca. Su cara en piel replicote y se tapa la... ¿Cómo? 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 De piel morena como la caca. Su cara en piel replicote y se tapa la... Güey, ya no da risa, te diga que otra cosa. Antes era chido y no metías tanto a tu esposa. Ya la verga, este sí está muy a golpe duro, ¿eh? Eres chavo rico, porfa, cierra tu canal. Creo que este puede ser el más duro a nivel de autocrítica. Te acabaron las ideas, no tienes más que dar. Pero autocrítica. El boludo, YouTube no levantó. Doblaje en Bob y Ponja, gaviota número 2. Estuviste en el cine y en verdad que actuación. Tres segundos en pantalla fue una revelación. Estuvo en la isla y habló muchísimo. No está bien este, ¿eh? Si está muy bien a nivel de roast, está chido. Amigos, no quiero alargarla más. Este es mi roast. Me lo acaban de dejar aquí. Ahora sí, quiero explicar qué coño está pasando. Esta canción la canto para mis seguidores porque a su lado yo me siento JH. Siguieron seis motos, pero gracias a mi Dios mis seguidores me sacaron. ¿Seis motos? Sabes que siempre yo estoy ahí, orando por ti, transmitiendo por ti, publicando por ti, viajando por ti, todo lo hago por ti. No les ofrezco playa, ni tampoco plata. Mucho menos... ¿Pero por qué tira plata? JH, ¿sea serio? Ni tampoco plata. ¡No! Mucho... Lo único que le digo es que... Los amo, los amo, los amo, los amo, los amo. Con todo mi corazón te canto a ti. Y un cristal le metiste con bendición, bebé. Ya me está saltando palabras al azar, me encanta. ¿Sea serio, by the way? Hermoso. Buen viaje al pasado para recordar antiguas tendencias de YouTube. Todas las personas que aparecieron en el video, les mando un beso y un abrazo. Han cambiado, todos hemos cambiado con el tiempo. Muy seguramente si antes cantabas como un mono, ahora también. O tal vez no, espero que no. Un abrazo, espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna idea, déjenos en los comentarios. Suscríbanse, por favor, ya casi llegamos a los 40 millones de suscriptores. ¡Los quiero, by! ¡La estamos rompiendo! ¡Caí la cara! ¡Estoy harto, harto! ¡Ok!